Gracias, buenos días, amigo televidente. Quiero comentarle que la problemática en los centros educativos continúan. Nos encontramos en uno de Párramos, Chimaltenango, donde los padres están, en este caso, denunciando alguna problemática que tienen acá con el tema de la filtración de agua. Estamos acá con la autoridad de este centro educativo para que nos comenten qué es lo que sufren precisamente en la temporada de invierno y si ya han solicitado apoyo al Ministerio de Educación. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Heidi Aguilar, directora de la Escuela Oficial Urbana Mixta de Párramos, Chimaltenango. Tenemos el problema desde hace ya varios años con la terraza de las aulas de los niños de primer grado. En la época de invierno se filtra toda el agua, la terraza está mal hecha y nuestro temor es que en algún momento esta ceda y dañe a todos los alumnos de primer grado. Directora, ¿y la petición que ustedes han hecho ya se ha manifestado esto? Sí, se ha manifestado con las autoridades locales. Ellos una vez vinieron a colocar un material para tratar de impedir que esto pasara, pero no sirvió, se levantó este material y de nuevo sufrimos de lo mismo todos los años. En su caso, ¿qué es la medida que usted adopta como maestra cuando llueve? Nos comentan que prácticamente se hace una laguna acá en las clases, ¿qué hace con sus estudiantes? Bueno, lo que hacemos es pasarlos al sector donde no se filtra el agua para que puedan trabajar, pero están más juntitos ellos, ya no hay libertad para que puedan caminar. ¿Cuántos alumnos tiene usted actualmente? Treinta. Treinta. Directora, usted lo que me hacía referencia es que tienen miedo que en algún momento pues la terraza cera y que pueda dañar a los alumnos. ¿Cuántos salones están bajo ese riesgo? Bueno, con este riesgo tenemos seis salones, seis salones exactamente porque son cinco de primero y uno de segundo grado. ¿Cuántos alumnos más o menos se verían afectados? Es un promedio de 150 alumnos. ¿Qué es lo que pide usted como autoridad este centro educativo para que las, en este caso las instituciones de educación tomen cartas en el asunto y puedan ayudarle? Pues este edificio, como le comentaba anteriormente, ya es muy antiguo. Yo solicitaría ya sea una nueva terraza o un nuevo edificio para estos grados. Muchas gracias. Bueno, vamos a salir para mostrarle precisamente los seis salones que están en riesgo. Ahorita pues no se ve el daño, sin embargo, nos hacen referencia que tomaron la decisión de pintarlo porque ya se veían de gran manera las rajaduras y como la humedad estaba dañando todo el techo. Déjeme comentarle que son todos estos salones que están acá, son seis precisamente, y vemos que a primera vista pues no se ve ningún daño, está la terraza, sin embargo, en temporada de lluvia parece una esponja que absorbe toda el agua e inicia a gotear sobre todos los alumnos. Lo que temen es que esta terraza ya de tanta agua pues pueda caer sobre más de 150 estudiantes. Por esa razón hacen el llamado porque ellos están atemorizados y desde ya están solicitando el apoyo a las autoridades y de esa forma ellos como autoridades desligarse de cualquier situación que suceda porque están pidiendo ayuda. Los padres de familia se han comunicado con nosotros para hacer el llamado para pedir ayuda porque ellos como padres de familia temen que ocurra una tragedia acá en esta escuelita. Le mostramos allá afuera hay un montón de padres de familia que también están al pendientes de esta publicación de que se haga saber de lo que está ocurriendo con este centro educativo. Como les digo, son varios niños que asisten a esta escuela, es una de las que se encuentran en este municipio y es una cantidad exagerada de alumnos, sin embargo, 150 son los que corren riesgo. Por supuesto, nosotros vamos a buscar una postura oficial del Ministerio de Educación para determinar qué solución se le puede dar pues a estos seis salones que tienen daños en la terraza. Con este reporte regreso a los estudios principales. Gracias.